Muy buenas tardes chavos, mi nombre es Mario González y esto es Hermes Games y el día de hoy miren nada más lo que tenemos aquí, tenemos una, pues podría llamarse serie nueva en la cual vamos a jugar contra Estados Unidos, vamos a ver como nos va haciendo los gringos y bueno esta serie pues ya la quería hacer yo desde que empezó el juego pero pues iniciamos lo que es México y bueno pues vamos a ver que tal nos va con esta super nación que de hecho está en una gran depresión, está en un aislamiento imperterito, bueno eso y pues esto nos va a hacer que no podemos decretar ninguna guerra hasta tener la tensión mundial arriba del 50%, tenemos que crear muchas fábricas, muchas, muchas, muchas fábricas porque si esto va a estar muy, muy interesante al inicio, así que pues para que estén al pendiente de esta serie que a mí en lo personal me gusta mucho, se va a llamar Hacer Grande América otra vez, por ahí recordarán esa frase y pues sí, o sea, va a estar interesante va a estar interesante esto, así que pues a ver cómo nos va digo es mi segundo intento así que pues vamos a ver cómo nos va y bueno vamos a ver, a ver con el caucho y pues Estados Unidos al principio al principio o antes de la segunda guerra mundial se mantuvo lo que es aislada de los conflictos por después de tener lo que es la gran depresión y tuvieron que pasar algunos acontecimientos como lo que es la guerra para volver a encender otra vez esa llama del patriotismo en el cual pues se llamaron a muchos jóvenes a la guerra eso es lo que vamos a ver más adelante vamos a crear algunas fábricas y pues esto es lo que vamos a ver aquí en esta serie vamos a ver qué tal nos va digo, no pienso cambiar el gobierno pienso ser demócrata y pues también ver algunas cosas por ahí que que quiero hacer y hacer muchas fábricas militares me faltan más astilleros ahí está los focos estos focos están bien extraños tenemos que pues cambiar esto de propaganda de guerra a partir del 20% y pues esto nos va a hacer que cambie que cambie Estados Unidos de de su modo de aislamiento gigante se despierta prepara la intervención todo eso todo eso lo vamos a tener por ahí y pues sí o sea hay que hacer estos estos logros vamos a empezar con esta la WPA así es seguimos haciendo más astilleros de hecho vamos a hacer submarinos tenemos poca mano de obra pues sí sí pues eso es por esto por la la ley de economía de aislamiento es lo que nos está pues deteniendo vamos a ver qué onda con los tanques pesados y pues desde el 36 para acá va a estar muy aburrido todo porque tenemos que recuperar nuestra economía tenemos que hacer más fábricas y por ende pues pues iba a ser un poquito pues complicado poder sobrevivir a esto ok venga venga pero pues ahí vamos ahí vamos vamos a ver qué pues vamos a tener que hacer pues todo lo posible ¿no? todo lo posible por por ir avanzando ya tenemos este este logro vamos por pues división de planes aéreo ok ok venga va a estar muy difícil pues no va a estar bueno si va a estar interesante esto porque lo puse en modo normal entonces va a estar interesante no me gustaría invadir México bueno podríamos hacer eso también invadir todo Sudamérica toda América digo podríamos hacer Estados Unidos pues una potencia militar horrible digo eso ya ya depende de ustedes si ustedes quieren pues lo podemos hacer digo estaría muy muy interesante esto y como les digo o sea les digo está ahí la caja de comentarios si quieren hablar sobre esto como quiera pues voy a estar leyendo cada uno de sus mensajes a ver qué podemos hacer estoy viendo aquí ok pues si vamos a hacer este ok nos falta otra idea oficina de barcos ahí están los barcos ya empezaron las olimpiadas tenemos un libre comercio nuestra nación está desarmada y apenas va al 2% de la escalada mundial en cuanto a la tensión mundial tenemos que hacer aviones también aquí vamos a hacer tanques también no tengo mano de obra estos aviones según que tengo un casa pesado aquí vamos a hacer cromo pero ahí van ahí van pero si todavía todavía falta mucho ahí va nuestra mano de obra estamos batallando demasiado bueno y entonces bueno y Gracias. Bueno pues estamos ahí reafirmando la doctrina Monroe de una vez y vamos a agarrar otros cuatro años y esto es elecciones del 36 donde pues elegimos otra vez a a Roosevelt y vamos a agarrar a Ensenhauer muy bien excelente Ok, está todo de Sargosa Muy bien, vamos a ver cómo están nuestras tropas acá, acá también tenemos tropas Tenemos ocho divisiones No, nueve Aquí también En las Filipinas Digo, esto se va a poner muy bueno Muy bueno se va a poner esto Vamos a Vamos a investigar este P-38 que ya quiero tener este P-38 Recordar también que tenemos aquí en el canal de Panamá tenemos una unidad solamente tenemos una unidad Y en Puerto Rico tenemos otra unidad acá Bueno, vamos a ver cuántas divisiones tenemos 35 divisiones y una de una caballería 35 de de infantería y una de caballería Tenemos tres portaaviones 15 acorazados 16 cruceros 10 cruceros ligeros 119 destructores y 87 submarinos en total ¿Cuántos aviones tenemos? Tenemos 138 aviones pequeños 408 casas 132 bombarderos 204 bombarderos tácticos Nos faltan más casas pesados Para eso ya lo vamos a ver más adelante Porque sí requerimos de Pues ahora sí que más tensión mundial Muy bien Unos unos años más y ya Ok Bombardeo táctico Ya tenemos el lock hit Ya tenemos Vamos a hacer los primeros casas pesados Venga Y pues va 17% Y al parecer aquí Estados Unidos está Digo México México está en la en la frontera Seguimos Seguimos haciendo máquinas y herramientas mejoradas Ya vamos a terminar Digo como quiera lo que hagamos del 36 hasta el 40 va a ser pues casi nada porque Estados Unidos se está preparando Digo va a estar medio un poquito pues aburrido Pero pues ahí va Ok Bueno ya está construcción 2 Bueno ahí va nuestro un poco de bombardero estratégico Muy bien Vamos a poder apoyar a Little Rock Y ahí va Si quieren Si nos convertimos en fascista en comunista bueno ya ustedes me podrán decir como quiera pues estamos probando también estamos probando también este país digo es un gran país digo para empezar a a ver una de las grandes potencias igual como en otra serie que tenemos con Alemania ahora estamos de este lado de los aliados y que también podemos cambiar lo que es el rumbo de la historia de la guerra para pues para verlo a ver que que podemos hacer que sea algo interesante bueno está bajando la tensión o sea Alemania tiene que declarar la guerra a Polonia o algo así para poder subir lo que es ese ese índice España ahí va Amelia Edgard y pues nosotros ocupamos bueno ahí va ahí va cambiando ok bueno pues al menos necesitamos que los los japoneses o la unión soviética el reino unido haga pues una tensión mundial del 20% ya falta poco porque por ejemplo aquí no 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 podemos bien muy bien vamos a hacer corazados y vamos a hacer marines así es marines necesitamos marines muchos muchos marines ya vamos a terminar el Douglas B 23 Dragon y ahí vamos ahí vamos bueno nos vamos al 29 de agosto del 37 muy bien muy bien excelente vamos a hacer un bombardero estratégico ok 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 esto ya se está poniendo bueno esto ya se está poniendo bueno excelente excelente eso era lo que queríamos eso era lo que queríamos que subiera la tensión al 39% y esto ya se pone bueno esto ya se pone bueno porque va a cambiar aquí el rumbo de la historia y Estados Unidos va a necesitar una excusa para tener un gran levantamiento en lo que es la la sociedad como lo podemos ver aquí en este foco que es propaganda de guerra vamos a elegirla para que vean lo que dice nuestra gente no quiere enviar a sus hijos a morir en otra guerra pero muchos políticos ven una necesidad de intervención propaganda para demonizar el enemigo y las llamadas de conflicto abierto no pueden ser otra no pueden ser una herramienta para los tiranos entonces aquí empieza lo bueno chavos aquí empieza pues empieza empieza el cambio no empieza el gigante dormido como dicen por ahí empieza a despertarse yo sé que no tenemos mano de obra pero necesitamos cambiar esto 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 de hecho una de las siguientes a cumplirse tiene que ser tensión mundial arriba de 50 que eso es lo que nos está parando nos está parando tremendamente pero pues ahí vamos ahí vamos ya tenemos vamos a tener excavación 2 pero seguimos investigando lo bueno es que tenemos 4 4 ranuras y eso eso es eso es muy bueno eso es muy muy bueno y pues ocupamos paracaidistas también muy bien muy bien va todo muy bien y pues ya vamos a tener este foco de propaganda de guerra para que vean como nos vamos a ir ya nomás teniendo esto ya sería pues preparar la intervención de hecho podemos hacer una construcción militar ahí está ahí está excelente excelente poco a poco ya va cambiando todo esto sino de hecho tendríamos que hacer el gigante se despierta para cambiar nuestra ley vamos a preparar la intervención preparar la intervención así es así es y ya tenemos lo que es la radio vamos a hacer unos antiaéreos y pues ya ya tenemos mano de obra chavos ya ya va a empezar a moverse todo esto poco a poco pues tenemos mano de obra digo yo sé que al principio fue de crisis crisis mundial pero no se preocupen no se preocupen que ahí vamos ahí vamos vamos a hacer más convoyes vamos a hacer más submarinos también vamos a hacer a ver cero pesado falta pues ahí vamos ahí vamos de hecho vamos a hacer bombarderos tácticos mira nada más esto ahí está vamos a hacer bombarderos tácticos dos y infantería de montaña también ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí está nuestra mano de obra no no podemos cambiar nuestra ley de economía hasta que sea 50% o cambiemos nuestra propaganda de intervención y excelente no no de hecho todavía no vamos a vamos a hacer una construcción militar digo tranquilos tranquilos ya sé que quieren guerra ya sé que quieren cambiamos nuestra economía yo también quiero cambiar eso ok quiero hacer los P40 también de una vez vamos a cambiar estos P40 aquí vamos a darle venga no agarra no agarra no pues todavía no tenemos caída de Neckin bueno ahí va ahí va el deployment en Oregon y en Washington vamos a tener otras dos unidades más y vamos a agarrar una de tanques vamos a tenerla por acá de hecho vamos a tener muchos 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 tanques aquí vamos a tener más fábricas militares esto se pone muy bueno chavos muy bueno también no generamos poder político porque lo estamos perdiendo por la gran depresión pero ya ya vamos a a cambiar esto vamos a tener paracaidistas venga muy bien muy bien y pues bueno vamos a cambiar nuestra economía no podemos cambiar nuestra economía de guerra no tenemos un puntito más de tensión mundial ya la íbamos a cambiar ya la íbamos a cambiar pero bajo la tensión mundial de hecho podemos hacer un un plan de guerra naranja no no pero vamos a seguir vamos a seguir haciendo esto de esfuerzo de escolta podemos podemos hacer más de estos ¿cuántos más? ahí están muy bien muy bien vamos muy bien y la tensión queda en 39 vamos a ver qué tal con Japón cómo va ahí está Japón que no se meta con nosotros porque ya sabe que le va a ir mal vamos a necesitar vamos a necesitar muchos barcos sí vamos a necesitar muchos barcos vamos a necesitar muchos aviones también ya nada más quiero cambiar la economía pero sí sí vamos a necesitar muchos barcos seguimos con los mismos mandos y ahí va el esfuerzo de escolta cómo va nuestra investigación ahí va vamos a cambiar vamos a darle esto también como quiera pues pueden comentar pueden comentar aquí en la caja de comentarios cualquier duda que tengan de esta serie también me gustaría que ustedes participaran está bajando la tensión ¿por qué? eso no está bien necesitamos que hagan algo no de hecho más de nada vamos a financiar vamos a financiar la armada bueno ya tenemos armas de apoyo tenemos más fábricas ¿cuántas fábricas tenemos? podemos hacer una más no una más una más que no 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 y seguimos seguimos que vamos a tener estamos teniendo más fábricas eso es lo bueno más armamento parece que México pues como que tiene un problema con nosotros como que tiene un problema con nosotros no sé por qué pero vamos a hacer otro avioncillo porque no hay P40 no tengo casa 1 pues ahí vamos vamos por el P51 más tan pero vamos a usar el P39 a ver Cobra seguimos seguimos venga ok ok excelente a ver vamos a poner pause porque ya vamos a cambiar esto ya vamos a tener ya tenemos 41 ya tenemos que aprovechar que tenemos 41 para cambiar el foco antes de que baje otra vez antes de que baje otra vez vamos a ver si de una vez el gigante se despierta ya de una vez ya no quiero tener esta economía la odio excelente prepárense porque el gigante se despierta y pues vamos a vamos a cambiar nuestra economía economía civil así que ahí vamos ahí vamos las naciones recurren a nosotros para proteger los valores de la democracia y la libertad el mundo donde nació una américa no intervencionista ya no existe y por consiguiente hay que adaptarse bueno pues nos tenemos que adaptar a lo que sigue así que pues habrá que darle como vamos acá vamos muy bien ahí van los tanques están muy lejos digo ok muy bien creo que todavía nos faltan más unidades ya tenemos lo que es la defensa móvil y ahí va ahí va y yo creo que ya con este con este cambio de economía vamos a terminar este video yo sé que estuvo un poquito medio lento lento digo porque así es esto pero si con esto con esto vamos a terminar este capítulo como quiera voy a leer todos y cada uno de sus comentarios para que participen si quieren hacer una eh un stream lo podemos hacer aquí es donde va a cambiar miren aquí cambia acá va a cambiar acá vean como cambia en vez de aislamiento va a cambiar excelente excelente esto me gustó esto me gustó el gigante se despierta y vamos a cambiar es bueno todavía no todavía no tengo que checar hay muchas cosas de estas de esta de estos focos de estos focos que que están muy interesantes como quiera eh pues voy a leer sus comentarios digo participen siempre es muy importante que ustedes participen eh pues es la primera vez que agarro que agarro este país digo no lo quería agarrar tan rápido hasta agarrar un poquito más de experiencia con el Herz of Iron 4 pero pues que mejor tener una potencia así de este tamaño eh algo para batallar para poder eh comprender un poquito más lo que es este este juego y solo no más que nada vamos a ver desembarcos vamos a ver eh muchas muchas cosas eh estamos viendo aquí que que pues existe la posibilidad de cambiar nuestra 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 economía eh ok estoy viendo que fascista comunista estaría muy bien indudablemente pero bueno pues mira seguimos aquí seguimos aquí mejorando viendo la forma en la cual podemos eh introducirnos a lo que es la guerra porque en si pues la guerra nos va a llamar tarde o temprano y tenemos que estar preparados preparados ante todo nos falta cromo y bueno pues ya ya con esto terminamos terminamos digo les agradezco mucho ustedes eh pues la la preferencia si se quedaron a ver todo esto eh le paro aquí mientras pongo más fábricas y bueno pues comenten si les gustó eh esta serie que no anuncié espero que les guste también y pues escucho comentarios escucho eh pues muchas recomendaciones obviamente buenas si no soy un experto pero tampoco no estoy tan mal pero si como les digo eh vamos a estar aquí vamos a estar aquí pues viendo viendo estas estas tecnologías digo ver como lo podemos podemos cambiar y bueno bueno pues este ya ya con esto ya terminamos mi nombre es Mario González este es Hermes Games y nos vemos en la próxima hasta luego